La visión de San Juan Es el pintor más relevante entre todos los maestros antiguos para esta modernidad. La influencia del greco va saltando de pintor en pintor, el caballero de la mano en el pecho influye en Modigliani, Picasso vuelve a él con humor. A los expresionistas alemanes les seduce la fuerza del cretense, asaura su energía. Bacon, Chagall, todos vuelven la mirada al greco y hoy sus pinceladas se mezclan con las del maestro.